¿Cierto? Porque él, si tú le pasas un naipe, hojas de afeitar, todo lo puede utilizar en arma. La idea es que él nunca erra. Siempre da en el blanco. Notable, obviamente haciendo por primera vez de villano Colin Farrell, completamente pelado. Y obviamente cautivando más a los espectadores que el propio protagonista y superhéroe de este film, que no es nada de malo, pero que por desgracia pasó sin pena ni gloria. Bolsae, justo en el blanco. Y atención, todo como te decía, mira, rompe los cristales, obviamente este vitral en la iglesia, los junta y como si estuviera repartiendo cartas, Juan Taur termina finalmente desafiando la agilidad de nuestro superhéroe que es Daredevil. Estamos siguiendo a Colin Farrell que todavía sigue triunfando en la taquilla chilena con el remake del Vengador Tóxico y estamos viendo los puntos más altos de su carrera cinematográfica. Ya está a la altura, imagínate, un poco menos de tres años, él ya había conquistado todo. Exacto, tiene un radar porque él es envidiente. Él es ciego, entonces con los sonidos, mira, y le dejó los ojos perforados. Que tendrá su utilidad, pero por el momento simplemente es al final de este canalla. Sí, bueno, bueno. Maestro Colin Farrell, y atención, lo vemos en SWAT. ¿Vieron esta película? Bueno, imagínate, SWAT, que es este comando elite de la policía, tiene que transportar a un mafioso. El mafioso dice por televisión, si ustedes, cualquiera persona allá afuera, te ofrezco tres millones de dólares y me rescatan de estos policías. Toda la ciudad en contra de estos pacos, que obviamente incluso compañeros de él se vuelven corruptos con tal de cobrar la recompensa. Está bueno, ¿no? Es más buena que la cresta. Ah, ya, ok. Y Colin Farrell, mira, él era un compañero fiel que había ascendido, había curado defender el orden y la justicia, y finalmente quiere quedarse con la plata y rescatar de los brazos de la policía al maldito mafioso. La famosa escena del descaezamiento ferroviario. Se viene, mira. Eso le pasó por corrupto, desgraciado de Colin Farrell, el héroe y protagonista de SWAT, basado obviamente en la serie del mismo nombre de los años 70. Seguimos avanzando en el tiempo y Colin Farrell todavía da mucho que hablar, porque esto es Alexander, sí señor. Aquí hace... Alejandro Magno. Bueno, bueno, él es uno de los grandes y más cultos conquistadores, que aquí lo vemos obviamente cobrando la recompensa y haciéndole el amor a la muchacha, pero obviamente también le gustaban los chicuelos. Sí, porque le gustaba atender el almacén por adelante y por allá. Exactamente, sí, era bisexual y después este gran conquistador se volvió homosexual completamente. Pero ojo, esto es una película con un rigor histórico impresionante. Y él, si bien era una estratega y un hombre tremendamente culto, más allá de cualquier otro conquistador en la historia, era malo en la lucha. Tenía mala puttería con la lanza, no era muy fuerte, era más bien un delicado hombre intelectual. La crítica no lo cható bien acá. No, fíjate, pero Colin Farrell, con ese rubio que no convenció a todo el mundo, igual seguía dando que hablar. Era malo el look igual. Era mal el look, era más impresentable, era medio real. Y él le quedaba mejor del chico malo, ¿no? Él le quedaba mejor del chico malo, pero atención que lo vamos a seguir pasando. Estamos escondidos en brujas. Viejo, escúcheme, todos los que están en estos momentos viendo en la casa, así somos. Si no han visto esta película, o sea, pero se van corriendo el día de mañana apenas abran los clubes de video. O la descargan al tiro, bueno, ¿qué tal es eso? Bueno, esto es un par de asesinos a sueldo. Tenían que matar a este cura abusador. Pero mira, una de las balas fue más allá del deber de este sicario y terminó matando a un niño inocente. En el código de estos asesinos, el jefe de Colin Farrell, el capo tutti de la mafia, no acepta este error y viaja a matarlo. El jefe de los asesinos matando a este sicario por haber asesinado a un niño inocente. Ahí está, Ralph Fiennes es el protagonista que encarna, por favor, al jefe de los paros. Y mira, pagando por haber cometido un error en el trabajo. Te mostraste el final, pudo. No, el final es mucho peor porque mira, justo estaban filmando una película y había un enano que se hace amigo de Colin Farrell y dice, wow, te viene a matar porque asesinaste un niño y yo por matarte a ti he cometido el mismo error. Y él, como es tan regido por código, no, no. Y finalmente Ralph Fiennes paga con la misma moneda que quería cobrar su subalterno. Pero esto está lejos de ser el final. Bueno, en realidad le quedan como 10 minutos para que termine, pero pasan más cosas. Pasan más cosas. Oye, y atención, en el año 2012, ¿con quién lo tenemos que sacar? Haciendo de vampiro. Seguramente todos los que en los años 80 tenían más de 14 años vieron la hora del espanto. ¿Cómo se llama ella? No, no, no. Bueno, pero... Ay, es una de las cosas de los coencinos. Ya, 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 ya. Bueno, ya le digo, pero no, 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 no. Ya, obviamente este vampiro que es el vecino de un muchacho que le encanta el tema termina de alguna manera descubriendo de que hay gato encerrado. Que le da una verdadera secta. Ya vamos a ver con ese tema, atención. Este vampiro sabe que su vecino, muchacho joven, lo ha descubierto. Colin Farrell haciendo de mano. Tú bien sabes. Comienza a tratar de ahorrar todas las pruebas que lo incriminan como un chupasangre que está acabando con la vida de todos los jóvenes de este barrio. Ha llegado el momento de confrontarlo y aquí es donde, gracias a los efectos especiales, en este tremendo remake de la película del mismo nombre, La noche del espanto, se llama eso sí, el original, Fright Night, ¿cierto? Fright Night, termina obviamente llevándose los aplausos del público. Mira, como vampiro bueno, con estaca, con la luz del sol o a través del fuego, es la única manera de eliminarlo. Los efectos especiales no son un problema para Colin Farrell, quien le sigue otorgando peso, tomo y lomo a su personaje de chupasangre. Mira, notable, grande, tremendo. Y así se lo lleva en los efectos especiales la desgracia. Dejo nada que decir, Colin Farrell, un maestro pluriempleado, una verdadera multicancha que sirve para el rol que le ofrezca. ¿Y te acuerdas que yo te contaba que hasta el día de hoy la sigue rompiendo en la taquilla con el valor del futuro? Quedemos entonces con uno de los momentos en donde este hombre, gracias a un viaje virtual, termina descubriendo que efectivamente es un agente secreto que obviamente va a despertar con toda su habilidad, como el caso Byrne, como se llama Damon. Y fíjate, tenemos la famosa escena de la pelea donde él recupera la memoria. El título original de esta película es Total Record, que se puede traducir como recordación total. Y mira, él era un hombre, un posilán, un siempre empleado, pero después de pasar por esta máquina, recuerda, su cuerpo reacciona solo y es un agente imbatible. ¿Se acuerdan que en la película de George Senegas, él vivía en una fantasía, ni siquiera con una esposa? Estaba pasando el detector. Exacto, Sharon Stone en la primera. Mira, aquí está Ken Beckins, la chica de Underworld. Mira, que era su esposa, le dice, no sé qué me pasa. Como que de repente recordé que soy un agente especial, no entiendo nada. Le dice, mi guachito, ¿qué pasó? Y bueno, mira, hoy lo quiere matar, hoy lo empieza a ahorcar. Ella, la que pensaba que era su fiel esposa, era otro agente. Y esta escena, a mi parecer, es una de las mejores, la pelea entre estos ambos espías. Te pasaste, notable. Uno de los mejores momentos de la película que hoy la rompe en la taquilla, protagonizada por Colin Farrell, quien hoy día nos acompañó en, siguiendo a, tremendo sección de cine para estar al día con todos. Mira, notable. No te pierdas ni pestañees, porque aquí, el que se relojito pierde. Mira, maestro, mira, la soña de cachete, porque, bueno, Marquemarra era un marido de mujer. Porque la mina es seca, maestra. Es seca, maestra, ya es una experta en artes marciales. Eso fue, Miguel, Tony, 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 Tony. Todo fue. Le voy a contar que fue aprobada la reforma, o usted dígalo ajuste. Y vamos a ver el alza en los impuestos de los chilenos. ¿Qué es lo que va a pasar? Felipe nos cuenta. Bueno, como dice Juan José, algunos dicen que es una reforma, otros dicen que es un ajuste tributario. Claro. Porque, por una parte, hay un alza en los tributos, pero por otra, hay una rebaja. Y usted sabe que acá nosotros no así somos. Intentamos hacer la cosa un poquito más digerible. La verdad. Y un poquito más entendible respecto a lo que significa este proyecto que se presentó por allá en el mes de abril, que tuvo nueve modificaciones. Sí, escuchó bien, nueve, para que finalmente se aprobara. ¿Y solo en este año? Sí, claro. En abril se presentó. ¿Y ahora qué se ha discutido? Fueron seis propuestas distintas y en el último día, antes que se lograra el acuerdo de la Comisión Mixta, el gobierno presentó tres modificaciones. Ah. Hasta que finalmente se aprobó en Comisión Mixta, pasó a la Cámara, se aprobó en el Senado y ya es ley de la República. Felipe, perdón, si es que no estoy perdido, esta reforma tributaria también se tuvo que aprobar cuando se le puso el bonito de educación también, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cuatro mil millones de dólares? Bueno, hubo muchas cosas, por eso digo. Fueron nueve cambios en total. Bueno, vamos a comenzar respecto a lo que tal vez generó mayor discusión y que dice relación con la rebaja de impuestos a las personas. Claro. ¿Por qué? Porque la oposición decía que no debía haber una rebaja de impuestos a las personas que más ganaban relativamente y que, por lo tanto, lo que había que hacer era una rebaja a los que ganaban relativamente menos. Bueno, esa pulseada, de alguna forma, el gobierno la logró mantener. Por lo tanto, hubo igual una rebaja, pero tal vez no tan sustantiva. Ahí está resumido más o menos el cuadro y la tabla. La verdad que las personas que ganan menos de quinientos y tantos mil pesos no pagan impuestos, por lo tanto, no les afecta en nada. De quinientos mil a un millón y algo, que en promedio, como dice ahí en el primer lugar, ochocientos sesenta y dos mil, trescientos ochenta y ocho pesos promedio del tramo. El tramo es desde quinientos y tantos mil a un millón, ese es el, no, no, ese es el promedio. El promedio, ok. Baja de impuestos de un cinco a un cuatro por ciento, por lo tanto, el ahorro anual de una persona que gana en promedio, ese sueldo es de treinta y nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos. No, y dividido por doce meses son tres mil doscientos setenta y un pesos mensuales. Viendo esos números rápidamente, digo que el primer tramo, harto poco le hicieron el descuento. Es el tramo donde la mayor, lo que está concentrada la mayor cantidad de personas. Claro, entonces tenía el primer tramo, el primer tramo tenía un uno por ciento y después tenía seis como el tercer tramo, uno cinco y el que está antes dos, es que es raro el cálculo. Lo que planteaba la concentración, que finalmente solamente se le aumentara el impuesto a las empresas finalmente, porque uno igual sabe, pero uno igual sabe que ellos evaden impuestos, que era mono. No, no es evadir, no, no, no. Tal vez eluden, no, no. Yo no creo que eluden, eluden, pero hacen las tricriñolas de hacer las sociedades externas, en fin, para poder pagar la menor cantidad de impuestos necesaria. Entonces, lo que planteaba la concentración, sin mal no entendí, era que a la gente no se le tocara nada y que a las empresas se las aumentara, ¿no? O que se rebajara el impuesto, pero, como decía Gonzalo, a los tramos relativamente de menores sueldos. Por supuesto. Pero si podemos repetir un poco la gráfica porque... ¿Dónde se concentra la mayor de la población? Exactamente. Esa es la realidad de todo. Quiero solamente decir algo, porque en el último tramo que aparece ahí, que es el promedio de cuatro millones ciento sesenta y tres mil, no es el último. Porque el último es de cinco millones de infracción y más, que en promedio son como ocho palos. ¿Adivinen quién están ahí? Los parlamentarios. ¡Claro! Y los ministros de Estado. Y el presidente de la República. Ya, pero trabajan para ellos. Que tienen una rebaja, a ver si me puedes calcular un poco, Juan José. Si no me equivoco es un millón sesenta y tres mil pesos, ponte tú que es más o menos eso, un millón sesenta y tres mil pesos al año de ahorro. Hay ciertos tramos que no hay que darle. Yo encuentro que los que están sobre cuatro millones, los que están en ocho millones, yo encuentro que no hay que darle ese beneficio. Porque tienen la capacidad de generar esas platas, ellos tienen que también generar gastos, tienen que contratar gente, tienen que sacar plata, porque si no se la ya hay todo para el colchón, la economía no funciona. Sí, pues... Como esto es igual todo, nuevamente viene el mismo escenario de que siempre es como para el mismo lado. Por eso el gobierno se cae en hueá. Pero claro, porque tú ves que el porcentaje más alto de los chilenos es el primer tramo. Y cuál es el beneficio. Un gran centrado. Y es divertido, si se quiere, o es trágico, ponlo como tú quieras, digamos. Pero en algún momento la idea era una rebaja más sustancial, ¿no es verdad? Pero como finalmente no se logró ese acuerdo, el gobierno lo que hizo fue bajar, en la propuesta original, bajar en todos los tramos la rebaja. Siendo que, perfectamente bien, se podría haber planteado a menor ingreso, mayor rebaja, a mayor ingreso, menor rebaja. Pero, otra vez, los partidos políticos son los que mandan y dicen, bueno, hay que hacer la rebaja. Y cuente Felipe que quedó en beneficio para los empresarios, que quedó fijo el 20% de impuestos. A eso vamos ahora. ¡Mire, mire! Porque aquí vemos rebaja de impuestos, ¿no es verdad? Por lo tanto acá, con esto, lo que acabamos de ver, el gobierno no gana un peso, el fisco no gana un peso, al revés, deja de percibir. Pero con esto, con esto el gobierno sí gana. ¿Por qué? Porque recuerden que el impuesto a las empresas era de un 17%, con el terremoto se subió un 20%, ahora se está en un 18% y a contar del 2013 vuelve a estar en un 20%. ¡Por favor, Felipe! ¡Por favor, Felipe! ¡Por favor, mira por un terremoto! Ahora, muchos dicen que la verdad, en buen chileno, esa alza de un 17% a un 20% es pichiruche. ¡Pichiruche! Porque, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas pagan 45% impuestos. Las grandes empresas. El senador de la UDI, Hernán Larraín, dijo que más o menos debía ser, el alza debía ser del orden del 24%, 26% y por supuesto los empresarios, los dirigentes empresariales pusieron el grito en el cielo. Y como recordaba hoy día con Antonio París en la mañana, el Lorenzo Constant, presidente de los empresarios, él encontró, no, de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, dijo que le parecía razonable. Porque cuando un empresario encuentra que es razonable el alza de impuestos de un 17% a un 20% es porque relativamente está bueno. Exactamente, de hecho en Estados Unidos, que se sepa, pese a que quizás se ha exagerado con el 5%, que lo sepa ninguna tremenda empresa, ni siquiera Mediana, ha muerto porque le apliquen ese impuesto. Así que el 24% estaría completamente correcto. A más de esas alzas se le va a pasar al cliente. Exactamente. Bueno, obvio, ese 1 o 2% que lo suben, yo lo subo después en las cotizaciones, en las ventas. Y de hecho en el gobierno de Ricardo Lago hubo también un alza y algunos economistas han sostenido que la verdad que en la suma y en la resta el fisco recaudó cero con esa alza. No, cero, ¿por qué? Porque como dice Gonzalo, o se traspasa al cliente o se pide en crédito y traspasáis y en el fondo hacen la pérdida y vais pagando, entonces al final esa alza no se traduce en mayor recaudación. Y cuando el fisco tiene que recaudar, ¿qué hace? Perdonazo. Como a Johnson, por ejemplo. Por favor, pues. Entonces, bueno, ahí está, ahí eso debiera de alguna manera recaudarse, porque hay que decir que el total de la recaudación a contar del próximo año debería ser del orden de los 1.200 y fracción millones de dólares. Solo por eso se supone que se recauda eso, pero hay que restar lo que acabamos de ver en reducción de impuestos a las personas y otras cosas. Pero de que ganan, ganan igual. Pongan atención porque aquí hay un ejemplo bien extraño, que la verdad que cuesta entenderlo, pero vamos a intentar explicarlo. Que tiene que ver con el bono por combustible. Vamos, a ver. ¿Qué? El gobierno va a entregar un bono de 158.280 pesos a los dueños de taxis y colectivos. Por eso, ellos hace mucho tiempo están alegando eso por el tema del impuesto, del darse el impuesto a los combustibles. Porque ellos dicen, perfecto, pero yo estoy trabajando. No es como los camioneros que los camioneros no pagan eso porque a través del descuento de IVA recuperan lo que pagan como impuesto a los combustibles. Los colectiveros hace mucho rato que estaban alegando y bueno, cae este bono de 158.280 pesos y de 79.140 a los dueños de los buses escolares, que también tienen que pagar el impuesto específico a los combustibles, pero no tienen la posibilidad con los camioneros de recuperar a través del IVA. Ellos no pueden recuperar el IVA, ni los taxistas, ni los... Ah, yo pensé que podían recuperarlo. No, les da el giro por ser transporte. Y por eso es que ellos siempre han alegado y siempre han pedido eso. A mí me parece bien este bono que le están pasando a los taxistas, digamos, y los colectivos. Pero también se me hace como que siempre queda como un poco cojo todas estas cosas porque al se baja de impuesto es genial, pero también queda al debe el lado fiscalizador porque justamente en el lado de, particularmente de los taxistas, se ha visto que con la nueva ley del cole se han puesto a cobrar lo que se les antoja. Entonces, efectivamente, claro, que les den este bono es genial, pero también que aumente la fiscalización para que ellos operen como Dios manda. No estoy diciendo a todos, pero gran mayoría se han visto en reportajes de noticias, en fin, que en vez de cobrar 5 lucas por una carrera, le cobran 10. O sea, ojalá que con este bono se... A ver, yo creo que está bien lo que tú decís, pero siempre por IVA hay medidas de atras de controlar, por ejemplo, con los servicios de radio taxi, que uno tiene rutas ya transadas con la gente. Que tiene un precio relativamente mayor, digamos. Y este bono es mensual y anual. No, yo creo que debe ser anual, es de 158, sí. O sea, que si nos vivimos por 12 meses sigue siendo una cochina. Sí, 11 lucas. Hay que hacer un buquillo. De 10 lucas mensuales. ¿Cuánto deben gastar al día en benzina? Como 30 lucas. Claro, 30 lucas. Diario. O sea, un tanque de... Que se puede convertir al gas, pero hay una serie de trabas también para convertirse al gas. Bueno, acá hay un chipeo, aquí hay un desembolso del fisco, pero lo que vamos a ver a continuación es por una parte una rebaja, pero por otra un alza al mismo producto. ¡Como! Es como que no es. Alza de impuesto al tabaco. Vamos. El impuesto al tabaco baja de 62,3 a 60,5. La hoja. La hoja del tabaco. Pero aumenta el impuesto específico por unidad. Ah. La cajetilla. De 53 a 102 por cajetilla. Con esto se pasaría de 35 a 40 millones de dólares en recaudación. Pichiruchi, po. Un moco de pago. Es poquito porque son 5 palos verdes más. Un moco de pago, po. Ahora, 5 millones de dólares es harta plata, pero con 5 es poco. Uy, pero se la farrean al tiro, po. Pero se la comen en 4 días el chance del tiempo hace comer eso. Eso no lo ha pasado, obviamente, compadre. Y finalmente esa alza del impuesto al tabaco, al final los fumadores son los únicos que tienen que pagar el pato. Porque les van a subir 500 pesos o no sé cuánto más en la cajetilla. Y ahí ellos, o sea, alza que les hagan, alza que finalmente el fumador va a terminar pagando. Pero 5 millones de dólares para el fisco y las que son para las personas, para los individuos, son 10 lucas mensuales. Para los empresarios, como taxistas o de transporte escolar, 10 lucas mensuales. Exacto. Para uno que trabaja, que se saca la costa todos los días. 3.270 pesos. Entonces tú vas a decir, de verdad, es como que siempre, la gente al final tú vas a decir ya, reforma tributaria y todo. Pero ¿cuál es el beneficio a mí? ¿Qué me llega a mí como... Esa es la gran pregunta. Ese es el tema, claro. Porque esos 5 millones se diluyen, digamos, en los gastos varios gubernamentales. Porque a uno no le toca. Eso no va como a beneficio a computadores para colegas. Porque esto lo hacen los guatones tecnócratas, perdón, los guatones tecnócratas echados para atrás, que están recómodos en sus vergers, fumando, haciendo cálculos, tirando éxitos. Entonces sí, con eso están bien los guatones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacer un alza tributaria o un ajuste tributario, como dicen algunos, que es bien pequeño, si Chile tiene guardado 30.000 millones de dólares? ¿Qué se va a hacer con ese hablado? Porque lo que se dice es que con esto se va a financiar en educación y además se aprobó un fondo permanente de 4.000 millones de dólares al año. Pero la pregunta es, los 30.000 millones de dólares, ¿dónde quedan? ¿Para qué se van a destinar? Me pregunto, ¿se va a empezar a tirar bonito previo a las elecciones municipales y previo a las parlamentarias presidenciales un bonito un poquito más suculento? ¿Qué vamos a hacer con esa plata? Que están llenando la boda para empezar a tirar a la chuña plata y que digan así, ¡ay, qué bueno el gobierno, que siga! ¿Cómo es eso, por eso? Pero no sería un mejor ejercicio que a lo mejor esa misma cantidad de plata que está destinada a dar 100 lucas, que al final tú decías, un mes fue fantástico, a la gente le alcanza para llegar al fin de mes más cómodo tal vez, pero otro mes volvía la misma miseria que todos los meses, que a lo mejor esa plata se hiciera de verdad ahora para los colegios públicos, para los hospitales, para las postas de la comuna y todo, y que fuera una cosa concreta y real y que la gente diga, tengo un beneficio, la reforma, claro, que tú ya se notó lo que sí. Porque las personas están bajo el agua y lo que hacen con un bono es sacarla un rato para que respiren y después la vuelven a meter de agua al agua. Pero ahora lo que han dicho, lo que han dicho el gobierno al menos, y lo ha repetido constantemente, es que todo esto es para financiar el tema de la educación. Sí, claro. Bueno, entonces eso finalmente... Pero si la educación, perdóneme, la educación tiene plata. Eso que no tiene plata, el ministro de Educación tiene plata. Si el problema es que no tiene profesores de calidad, no hay calidad. Para que sea la calidad de los profesores. Hay plata, solo eso se ocupa para el alumno. Cuando tú pides un crédito, en este caso, cuando un gobierno hace una reforma tributaria, o sea que quiere recaudar más, sumando y restando igual recauda, ¿no es verdad? Es porque no tiene plata. Pero el gobierno tiene plata. Tiene plata, po. Y además está pidiendo más caro que la plata que tiene. Porque claro, si tú decís, en realidad me sale más barato pedir crédito a una persona natural que ocupar mi plata, no es verdad, prefiero pedir un crédito porque es más barato, pero no es el caso. La pregunta es, si hay 30.000 millones de dólares, ¿para qué el fisco busca recaudar 1.200 y fracción millones de dólares? Bueno, porque se sigue perdonando a las grandes empresas para que hay que seguir con esto. Nosotros tenemos los políticos que nos merecemos. Y si tengo 80 millones de dólares en impuestos, ya... Y el Banco de la Sombra corrigió al alza la tasa de crecimiento, el IMASEC de julio fue muy bueno, el desempleo está más bajo, la inversión sigue subiendo. Pero, en fin, vamos con lo siguiente que tiene que ver con algo que hablamos recién, o también que yo planteé, con los créditos. El impuesto de timbre y estampilla será reducido de un 0,6 a un 0,4. ¡Puta, estamos en el otro lado! Lo que reducirá los créditos. ¡Ahí, sí! Lo que es el consumo y las tarjetas de crédito. ¡No! Perdón, este impuesto de timbre y estampilla, ¿qué? Pero todo es de chiruchi. ¿Qué timbre, Sabor? No... La parte legal del crédito. Ya, que es como... Que son los gastos operacionales, imagínate. Notaría, como que las fotocopias... Es nada. No alcancéis ni a sentir. Nada. Eso es lo que yo digo, porque nada de lo que hemos visto, nada uno lo puede sentir. Tú no vas a decir, no hay ninguna... Claro, no te mejora nada. Es nada. No, por ningún lado. No hay ningún beneficio que tú digáis. Ahora sí que sí. Voy a pagar menos plata del crédito hipotecario, o voy a pagar no sé qué, o voy a... Nada. Todo lo mismo. Yo lo he entrevistado a muchos economistas y los voy a nombrar. A Rafael Garay, a Antonio Parisi, a Pablo Lamarca. He nombrado a solo a tres y podría seguir nombrando, pero creo que sería muy aburrido, ¿no? Todos y cada uno de ellos dicen, eso no ayuda en nada. Y no solo eso, sino que se cagan de la risa en tu cara. Porque de verdad, en algún momento... Porque es de clase en algo. Parece que hacen algo eso. Para que la imagen uno le quede como... Un ruido de mejora. Se está preocupando. Y le pegáis una pasada a la banca, porque la banca deja de recaudar el tema de timbre y estampilla. Y ojo, que en algún momento el impuesto de timbre y estampilla en Chile se redujo a cero. Pero fue muy temporal. Después subió otra vez a cero seis. Por el terremoto. Y ahora tenemos que darnos con una piel en el pecho porque la van a reducir a un 0,4%. Esto era, más o menos, a grosso modo, lo que significa subir y bajar de esta modificación a los tributos. Algunos dicen reforma, otros dicen ajuste tributario que va a comenzar a operar a partir del próximo año 2003. Excelente, maestro. Un verdadero vuelco intelectual y espiritual. Sufrieron todos los seguidores de la secta Moon, puesto que es un Moon Moon. Su creador surcoreano, este hombre, que terminó contando hasta prácticamente 1.500 feligreses en nuestro país y que luego fue destituido a nivel gubernamental. Fíjate que toda la cantidad de aberraciones, de abuso de esta secta, que es solo una de varias que hasta el día de hoy siguen operando. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo se les lava el cerebro a las personas? ¿Cómo gente profesional con títulos académicos puede creer que van a encontrar algún tipo de salvación cuando aparecen líderes espirituales como ese que acaba de morir? Que dicen, obviamente, únete a mí y tendrás un pedazo de cielo. ¿Cómo nos manipulan? ¿Qué ha sido de ello? ¿Y cómo siguen funcionando las sectas para traer a la gente a la vuelta comercial? Y no solo eso, Salfa, sino que también a la vuelta vamos a hablar de famosos y su lucha contra el SIDA. Déjenme contarles que en nuestro país 40.000 personas sufren de esta enfermedad. 24.000 al menos son tratados ya y están en tratamiento. Pero esta es una enfermedad que cada día crece más y más en todas partes del mundo. Y hay distintos famosos que esta noche hemos elegido para mensajes. Por ejemplo, la falta de educación con respecto a la enfermedad, los excesos, la droga, la juventud, la sociedad, cómo los limita, cómo los enfrenta. Todo eso lo vamos a hablar a la vuelta de comerciales, a quienes así somos. Saludos. Si crees en ti, todo es posible. Les cuento que en Fiestas Patrias no solo en Chile se zapatea, sino que por todo el mundo y gracias a Movistar. Donde celebres este 18, vas a estar conectado. Elige el plan que tú quieras y mantente conectado navegando sin límites con tu pasaporte Movistar. Por 20 países de América y Europa, contrátalo desde 14.990 pesos, llamando gratis al 611 y consulta por más pasaportes Movistar disponibles en este mes. Porque Movistar Compartida. La vida es... ¡Más! ¡Más! Oye, muchas personas del espectáculo hacen conciencia y llaman a tomar conciencia a la gente sobre todo esta terrible enfermedad llamada sida. Hoy día, junto a la Maca, vamos a ver todos los famosos que apoyan esta campaña. Macarena, por favor. Algo muy importante. Juan, pues sí. Y tú sabes que esto, ustedes dicen, Apito, ¿de qué están hablando de esto? Freddy Mercury hoy día estaría de cumpleaños y hubiese cumplido los 66 años. Él ya no está claramente con nosotros. Y saben qué? Él un día antes de morir, un día antes de su muerte, emitió un comunicado donde él decía que tenía VIH, que era portador del virus del SIDA. Y fue el primer famoso en enfrentar esta enfermedad tan terrible públicamente y en hacerse cargo. Entonces elegimos frases de distintos cantantes famosos de todas partes del mundo que nos dejan un mensaje bien importante. Y el primero es el tonión. Y la frase es la siguiente. ¿Sabes qué? Cuando tomas drogas y tomas un trago y los mezclas, piensas que eres invencible. Salí con este VIH negativo y yo me sentí el hombre más afortunado del mundo. Esto lo dijo el 14 de julio del 2012, hace muy poco, este cantante británico. Y sabes que cuando uno lee esto, él lo hacía en menciones que cuando él era joven, lógicamente, y se hizo por primera vez el test, la vida salió negativa. Sentía que era un bacán. O sea, la suerte que tengo y que es cholo. Pero claro, el riesgo justamente tiene que ver con el estilo de vida. Y cuando uno es joven y anda muy curado, otro lado, no sé qué. Claramente puede haber salido positivo. Había muchas posibilidades de que todo el rato. Claro. Y uno cuando es joven igual le gusta vivir un poco al límite. Sí. Al límite de todo, digamos, claro, jugando un poco. Te crees irrompible. Sí, te crees invencible, te crees que nunca te va a pasar nada, que todo va a estar bien. Porque en el fondo, en la adolescencia venís de eso, venís de vivir una vida así donde tus padres te enseñaron que todo estaba bien. Entonces pasas así como que acá no me va a pasar nada. Exacto, cuando estás tan pretórico de vida. Hasta que entras en conciencia. Y no piensas en la muerte. Sabes lo que pasa, yo siento que las generaciones más nuevas, porque uno ya, digamos, uno ya está casado en mi caso, pero tú, Javiera, que no estés casado, no estés pareja, uno tiene un cierto nivel de cuidado. Pero la gente más joven, los cabros más, como que no se preocupan del VIH. Se preocupan, se preocupan de quedar embarazadas. Es verdad. Y no hay tener SIDA. Es verdad. ¿Cómo que se perdió el VIH? 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 De hecho, en esa frase, claro, hay una parte de la primera que es muy cierta, que es como, ah, este se sentía en la cresta a la ola, erijón y todo. Pero en la segunda, ojalá también los jóvenes de hoy la practicaran, porque Alton John está diciendo ahí, que en el fondo, él se estaba haciendo los exámenes, decía, aún así teniendo esa vida invencible en la que él se creía. Por algo se hizo también en el texto. Lo que pasa es que, claro. ¿Cuántos cabros que viven también en la cresta a la ola, no se hacen un examen y infectan a todos? Pero porque sienten que está muy lejos, que es una enfermedad que es lejana, que no le va a tocar. Y infectan a otros, exactamente. Esa es la parte más complicada de esto. Y como yo les decía antes, 40.000 personas en nuestro país viven con el virus del SIA y 24.000 de ellos están en tratamiento. Igual ha ido bajando, por ejemplo, la tasa de mortalidad por esta enfermedad. Por los remedios. Porque, claro, y hay 14.000, esto pertenece al plan de salud público, entonces hay 14.000 que lo tienen gratuitamente. Esa es la triterapia, se llama. La triterapia, así es, son 14.000 chilenos que están en triterapia. Y que de verdad, tú decís, eso es un poco de conciencia. Pero, claro, ¿cómo llegáis a eso? Bueno, a estar en tratamiento. Porque de partida tenéis que pensar, o sea, yo he tenido una vida muy promiscua, yo he hecho esto, por lo tanto voy a ir y me voy a hacer el test del SIA. ¿Se acuerdan que yo hace un tiempo atrás? La cara está por uno también. Es por el resto. He tenido una pareja estable toda la vida, pero ese gallo uno realmente lo sabe. No sabéis de dónde viene. Claro, porque el matrimonio no garantiza eso, porque si hay a uno que es infiel y se mete, ¡guau! No, y aparte... ¿Qué uno tiene idea? Es tremendo. Porque tampoco se transmite por las relaciones sexuales, sino que también hoy en día en un hospital te pinchaste, te cortaste con una aguja que estaba infectada y, ¿me entendés? El riesgo siempre está, el riesgo. Igual es necesario que toda la juventud sepa que un control anual de VIH es bueno, como cuando te hace un examen de sangre normal, creo que eso debe estar incluido en el año. Yo creo que ni siquiera es como una... uno tiene que tener de partida a la gente que tiene pareja estable, tiene una ventaja sobre el resto. Pero uno nunca sabe la fidelidad y son tantos temas que van anexados, que tú decís, claro, en verdad me quiere mucho, pero en verdad no sé cuál es el límite del amor. Sí, exacto. Una canita al aire, como dicen por ahí. Hay otro tema que es muy importante, muy importante, y es el siguiente mensaje que nos entrega Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Mira. La frase que ella dijo también, ella muy pendiente del tema, con fundación incluida, dijo, que las personas comiencen en sus hogares y a tempranas edades a hablar con su familia sobre el VIH y SIDA y a hablar sobre la práctica del sexo seguro. Mi madre lo hizo y me enseñó mucho. Eso fue el 21 de febrero, hoy es el de mi cumpleaños. El año pasado lo dijo Lady Gaga, la cantante norteamericana. Y es lo que hablábamos recién. Como uno a lo mejor tiene un poco, yo no sé si todavía tanta, porque yo hablo con gente, con pares míos, y tú decís, no hay tanta conciencia, en verdad, que no hay tanta conciencia. Pero creo que hay menos aún en los jóvenes. O sea, la educación es la base. Esta información pasó a ser demonizada. Fue estigmatizada en la prostitución, en la homosexualidad. O sea, perdona, el primer inicio de esto no fue muy, ¿cómo se llama?, alentador para la gente y por eso socialmente también no era tema de conversar. Porque si a ti se te relacionaba con una posibilidad de eso, era causal, sobre todo en las élites sociales, de que te destronaran o de que te echaran o que tú eras una gente combinante. O sea, básicamente después lo que, y terminando, ¿cómo se llama?, con lo que estoy tratando de explicar, es que después la información pasa a que en una campaña, ponte tú, a mí me tocó hoy día que yo voy a ser papá, que mi mujer se hiciera el examen del SIDA. Y cuando llega el resultado, dice negativo. Entonces yo veo... Puta, alivio, po. Pero no es alivio. Es alivio solo para ella. Pero no es para la persona que está al lado. Porque la persona que está al lado también puede tener el SIDA sin saberlo y no contagiárselo nunca a la otra persona. Entonces, exacto. Hay gente que es portadora pero que no contagia. Hay mucha falta de información. Sería un personaje que porta el SIDA solamente pero que todavía no lo transmites. Y ojo con eso, sobre todo en un proceso de embarazo, el que sea. Es que eso lo que pasa es la generación, por ejemplo, que podemos estar un poco más cercanos con la maca. O sea, cuando esto partió a mitad de los años 80, hubo una... A ver, no sobre información porque no digo que sobró. Pero digo, hubo mucha información respecto a todo tipo de campañas. En programas juveniles, digamos, en las noticias, en folletos y todo. Y por lo tanto, muchos de los que estamos acá probablemente estamos a la pata con los mitos y realidades respecto al SIDA. Pero en algún momento, cuando hablamos con Feito, es como que esto, como que se olvidó. Se olvidó. Es como que nunca más hubo constancia en la campaña para que la educación, hoy día, como mi hijo, que tuvimos que hacerlo nosotros para que todos eran enterados. Y siempre fue discriminado. O sea, las personas que lo portaban siempre fueron discriminadas y creo que es una enfermedad que nunca tuvo. No fue tema. Es demasiado difícil. Y lamentablemente está muy asociado a la homosexualidad, a la droga, a cosas que son todavía vistas como perversas, promiscuidad también. Todavía la... No sé cómo, bien discusión. Había que hacer una campaña que había que decirle a la gente que, viejo, no porque toqué a alguien, porque la gente llegaba a creer, porque si tocaba y alguien no compartía y a medio metro tenía que contagiar. Pero, bueno, eso pasó mucho. No me extrañaría que alguien sigara oyendo eso. Por la desesperación. Lógico, lógico. Esa es la ignorancia. Porque tomas del mismo vaso y pasó mucho. Bueno, yo no sé si ustedes vieron, pero la película Filadelfia, donde se muestra, cómo él es discriminado hasta en su trabajo. Lógico. Eso fue muy fuerte en los 80. Yo no sé hoy en día cómo será, pero sí, yo creo que es como una enfermedad tabú. Hasta el día de hoy cuando hay personas que dan su testimonio de que tienen sida en los noticieros, al menos le tapan la cara y todo. ¿Por qué? Cuando alguien tiene cáncer y llega y aparece, siguen trabajando incluso, sigue todo igual. Es difícil, pero ¿sabéis qué? Lo que comentó Juanjo de lo que le tocó vivir a él con su señora. Yo lo conté una vez aquí también, que yo me pasó cuando me quedé embarazada, mi primera hija, lo primero que te piden es hacerse el examen de sida. Y claro, tú decís, oye, yo no he sido tan promiscua, ni he hecho tantas, no me he inyectado, tampoco he hecho... Pero tú decís, oye, sí, pero la cadena, la cadena, claro, pero además la cadena es muy grande, porque tú estás ahí con una persona y esa persona ha estado con cinco y esos cinco han estado con ocho, y así, hay una cadena y una sucesión de hechos que lamentablemente tú no tenías el control de eso. ¿Qué es eso? Quizá un mal manejo médico, que ha pasado en el norte, algún procedimiento médico mal hecho, cambios de sangre, malas agujas, quién sabe. Los fundamentos de las personas también pueden llegar a ser súper graves. A mí me tocó una experiencia de haber ido a Brasil, a Salvador de Bahía, yo estaba en un recorrido de un bus, y donde iba el personaje que era el guía turístico, y en algún momento ya a finalizar el día se acerca a nosotros, nosotros íbamos con un amigo sentado atrás, y se pone a conversar, y para profundizar en el tema, él nos dice, ¿qué van a hacer a la noche? ¿para dónde van a ir? No, vamos a salir, alguna cosa. Bueno, y dice, van a haber chicas, garotas, y le digo, bueno, vamos a salir y todo, pero, y mi amigo le pregunta, bueno, ¿y cómo está el SIDA acá en Brasil? Porque se habla mucho que aquí está muy fuerte. Bueno, el país con Latinoamérica que tiene más enferma. ¿SIDA? ¿Qué es SIDA? No importa, amigo, la vida es una, si usted tiene SIDA, dele nomás. O sea, viejo, si tú tenías un fundamento de esa manera, yo, yo, o sea, al principio era como, Falta de educación, falta de información, falta de información a veces, porque simplemente es porque no te haya informado y no te ha interesado el tema. Pero hay otro tema que también es muy importante y tiene que ver con el tema social, lo que hablaba Mariano, lo que hablaba la Javiera, lo que muestra que en realidad la sociedad también te aísla, entonces prefería hacerte el loco y quedarte calladito, y ojalá ni siquiera tratarte, para que nadie se entere. Esto fue lo que dijo Miguel Bosé, este cantante español, que también apoya una fundación para personas con SIDA. El rechazo de la gente está aún ahí, pero considero que la imagen del SIDA que tenía la sociedad ha cambiado. Recuerdo cuando se decía aquello de, es peor la sociedad que la enfermedad. La gente es consciente de que el SIDA es una enfermedad que trasciende grupos sociales y gustos sexuales, y sabe que a cualquiera le puede tocar toparse con ella. Esto fue lo que dijo Miguel Bosé, y a mí me parece que claro, ahí hay gente que, en algún minuto a Miguel Bosé se le relacionó y se le dijo que tenía SIDA. Él tuvo que salir a emitirlo y todo, y él se hizo muy partidario de la gente enferma de SIDA, porque se sintió muy discriminado a pesar de la fama y el éxito. Sin tenerla, vio lo que le pasaba a los que estaban enfermos. Lo duro y lo difícil es que era bancarse. Lo fuerte fue que el SIDA estuvo muy vinculado en un momento a la homosexualidad, a la prostitución y a las drogas. Entonces, eso es algo que la sociedad siempre rechazó. Bueno, es que partió, bueno, partió. Él ahí está hablando un poco de eso. Pero fue la génesis. La gente ya sabe que no tiene que ver solamente con eso. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente, por desgracia, decía, ¿qué pasó? ¿Tenéis SIDA? Bueno, te lo buscaste, te lo mereces. Y nada, no es así, pues. No es así. No es así, mucha peso. El gran cambio que se vive en Estados Unidos, si ustedes no mal recuerdan. ¿Se acuerdan de Magic Johnson? Magic Johnson. El gran jugador de los Lakers. Bueno, a él todavía, hasta la actualidad, es un personaje que porta el SIDA y nunca se le declaró. Y fue la gran campaña que se hizo en Estados Unidos, gracias a este personaje que era tan querido y reconocido por la gente, para dejar de demonizar lo que estamos conversando. De que, perdona, como un tipo atlético, como un gallo que está ahí, bueno, te puede pasar a cualquiera. Además, Juanjo, hay muchos que piensan que dicen como, más allá del estereotipo que existe, de repente yo llego y digo como, ¿cómo va a tener yo SIDA? ¿Me drogo? No. ¿Soy prostituta? No. Entonces, no te cosía. Y no me hago nunca el examen, finalmente. Porque estoy lejos de ese grupo. Pero finalmente ahí está lo importante que es lo que decía Lady Gaga y obviamente lo que dice Miguel Bosé también, que es el educar para, primero, dejar de lado a esta gente y, dos, educar para que uno sepa cómo se lo puede contraer, que no necesariamente tiene que ser por droga o por la educación. Pero sí, viejo, educación y el SIDA deja de existir. Y si se está dando vueltas va a terminar muriéndose. Solo educación. Bueno, y ha bajado, Salfa, ha bajado lo que yo les decía. Ha bajado la tasa de, sobre todo de muerte, por el tratamiento, porque la gente ya hoy día tiene la posibilidad de tratarse en nuestro país. Pero también ha bajado la tasa de contagio, cosa que es bien importante. Pero por otro lado, tú decís, acá en nuestro país, pero en Brasil ha aumentado. Y lo que, se liga directamente con lo que decís tú. Sudáfrica, claro, estamos hablando solo en nuestro país. En nuestro país, Arica, Arica es la ciudad de nuestro país con más contagios de SIDA. ¿Te acuerdas que hace algún tiempo salió de que había personas, informes médicos no distribuidos? ¿No se lo entregaron? Sí, que no lo demostraron, que estaban errados. Yo, en particular, con mis compañeros, se manejaba una hipótesis de que el SIDA había sido una enfermedad donde los monos... No, y el hombre se había relacionado con el mono. O sea, el mono había fornicado, o sea, el hombre había fornicado con un mono, y después de eso había hecho el traspaso a los seres humanos. De hecho, es la especialidad del asunto. De hecho, fue, pasó, sí. Exacto. O sea, eso es lo que se acerca. Bueno, hay otras teorías, pero eso es lo que se acerca. Es impresionante, y aquí podemos ver a través de mensajes de distintos cantantes de distintas partes del mundo, todos importantes, que hablan de falta de información, falta de educación. Por otro lado, hablan de la poca preocupación, o sea, cómo la sociedad los discrimina en algún minuto. O sea, todo tiene que ver con los excesos, lo que decía, o sea, hoy día las chiquillas, las cabras jóvenes se preocupan de no quedar embarazadas, o de llegar virgen al matrimonio y tienen sexo anal, prefieren, optan por eso para llegar virgen al matrimonio. Cuando en realidad puede que se hayan declarado su muerte por eso. Igual, y no tienen, no sé, imagínate, y no hay ninguna preocupación por el SIDA. Pero hay otro tema que también, una, también cantante muy importante, se refirió en su mensaje, y me parece que también tiene que ver con esto de cómo tú tienes las posibilidades, dependiendo del líder, el poder económico que tú tengas para tratarse y sobrevivir. Ella es Annie Lennox, esta cantante escocesa. Dice, si tienes dinero, se puede obtener acceso a la atención médica y al tratamiento, pero si eres pobre, la historia es diferente. Muchas personas todavía no entienden cómo la gente se infecta de VIH. Si tu madre es pobre y tu padre no está allí para apoyar a la familia, estás muy vulnerable a una peligrosa forma de vida. Esto fue lo que dijo ella, y ¿cachai que también...? ¿Por qué va maya? Porque no tiene que ver incluso con el tratamiento, si tienen el dinero. Tiene que ver que en condiciones más subhumanas, digamos, el nivel de promiscuidad, incesto, esas cosas, provocan que haya más porcentaje de riesgo de esto. Yo me acuerdo cuando yo fui al mundial, cuando yo, cuando yo, cuando me tocó ir al mundial de Sudáfrica, bueno, una de las primeras recomendaciones que te hacían, sobre todo estando en Johannesburgo, eran los niveles de SIDA. Pero muy cerca de Sudáfrica estaban estos pueblos como, estos países como, ciudades como Botswana, y al lado de esa, claro, y al lado de esa había una que particularmente tenía los índices más altos de SIDA. O sea, era casi un 35% de la población, de la población infectada. Tres de diez personas. Tres de diez personas. Tres de tanta gente, no hay tratamiento además. No, bueno, por eso están ahí. No hay posibilidad, por la pobreza, por todo. Están ahí, por la pobreza, sin nada, olvídate. Y fíjate que, claro, y que todo tiene relación con lo mismo. Si tú analizas y supe, por encimita nomás, educación, exceso, juventud, cuando uno se cree el dueño del mundo, invencible, claro, falta de educación, falta de dinero, discriminación, todos los escenarios son lamentablemente negativos para esta brutal enfermedad. Bueno, y si les manejo a las mismas personas infectadas mucho tiempo, durante mucho tiempo hacia atrás, en las mismas instituciones, en hospitales, dependiendo de la condición social, te trataban como una persona en una habitación radioactiva, casi... Claro, hay que echar como una cámara, como una mala persona. Es como, cuidado, en una vez este bonza va en la ola y empieza a afectar a la gente. Claro. Esos mitos que, por ejemplo, que tienen que entrar al cine, que los alfileres, el teléfono público. Existen diferentes mitos y cosas que en verdad que tú decís, en realidad hay que tener mucho cuidado, preocuparse, darse cuenta que en realidad uno solamente es responsable de su vida, nada más. Uno tiene que hacerse cargo y ser responsable. Menos mal que cada día hay más gente con posibilidades de ayudar y con ganas de ayudar, como vimos a cuatro cantantes famosos todos, que en distintas partes del mundo tienen fundaciones y apoyan a toda esta gente que tanto lo necesita. Estos fueron Famosos Apoyando a Inferno. Excelente. Bueno, pero si bien estos famosos están dando todo su apoyo a la gente infectada, hay que decir que otros se han hecho famosos por ser líderes, no precisamente espirituales, sino de secta horrorosa. Acaba de morir, no hace mucho, Sumiun Moon, que es obviamente el líder de la secta Moon. La forma en que la secta atrae, no lo vas a creer, a la gente, y que después de su muerte siguen insistiendo, vamos a conversar de eso en profundidad a la vuelta de comerciales. Y atención, porque también a la vuelta de comerciales, pero pues así somos. Grande expediente ese, el menú para hoy matable. Mételo en play. Vamos, con condición privada. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Julian Moon. Exactamente hoy día, siguiendo a Julian Moon, la pelirroja tremenda actriz, que ha estado en las mejores películas de las últimas décadas. En colección privada tenemos a Highlander, el último inmortal. Christopher Lambert, there can be only one. Solo puede haber uno, el que cobre el premio del cosmos. Y tenemos en estreno exclusivo, Grabbers, extraterrestres que invaden un pueblo costero en Irlanda, con formas tentaculares, quieren deshacerse de la raza humana. Todo eso a la vuelta de comerciales, después así somos. Grande expediente ese. Nuestras emociones van más rápido que internet. Entonces la vida no se puede medir en megabytes. Como el orgullo de un padre que hizo famoso a su hijo.